¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa. Bueno, de hecho está siendo de su preferencia. Gracias por quienes se han suscrito. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante también por el hecho de la alimentación, la publicidad y el impacto de la alimentación en la población mexicana. Y antes de iniciar con el programa quiero agradecer mucho los comentarios que han hecho en el canal. Están abiertos para que usted pueda comentarnos, pueda usted sugerirnos, pueda usted criticarnos incluso o sugerir algún tema. Nosotros vamos a platicar de esto. Con mucho gusto lo tomamos en cuenta. Y bueno, un saludo a Antonio Velasco. ¿Cómo estás, Antonio Velasco? Estamos muy contentos, estoy muy contento de estar en una entrega más de esta serie de videos de esta primera temporada de Efecto Bola 8. Y mando un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas que nos han favorecido con su preferencia y que nos ven, que nos comparten y que nos comentan, por supuesto. Bienvenidos todos los comentarios, bienvenidos también pues toda la participación de quienes nos ven y escuchan a través de las diferentes plataformas donde se hace entrega cada episodio de Efecto Bola 8. Y pues recordando que los invitamos a que se suscriban al canal, que nos comenten, que compartan el contenido, ya que pues esto lo hacemos por y para ustedes que nos están viendo. Por supuesto, un saludo especial a a mí, Misery Ruiz, quien hizo comentarios respecto al programa anterior y también a Eva Méndez Forrero. Un saludo para ella, un beso con todo respeto y para todas las personas que nos acompañan en esta entrega del día de hoy. Y comentarles que este programa también se sube a Anchor, se hace la invitación en Twitter, en Facebook, a través del Pliego Chiapas y por supuesto aquí en este canal de YouTube. Hablando del tema que nos interesa y que nos atañe en este momento es la publicidad y cómo afecta entre los consumidores de lo que la publicidad anuncia con relación a los alimentos. Pienso yo que por un lado atacan la necesidad. Van los publicistas especialistas en este ámbito buscando cómo pegarle a la necesidad de las personas en términos de alimentos, cómo convencerlas, cómo persuadirlas, cómo llegar a que compren un producto, aunque después se arrepientan de haber adquirido ese producto, como sucede regularmente cuando vamos acompañado de las esposas o van los compañeros de la familia o van solo las personas al supermercado por un clavo, por un objeto y salen llenando un carrito, que también esa es otra manera muy estratégica de acomodarle los productos a las personas que acuden a los supermercados. Y bueno, ¿cómo impacta en la salud? ¿Cómo impacta en el impacto en la economía? ¿Cómo impacta en el aspecto fisiológico? Bueno, de eso vamos a platicarlo en unos instantes. Sí, es muy importante, de verdad que este tema es muy importante que rescatemos el contenido de ello porque está en juego principalmente un grupo vulnerable de la sociedad, que son los niños y las niñas, porque desgraciadamente, desafortunadamente, son ellos quienes están más descuidados en el aspecto de la publicidad. Y vulnerables. Todos hemos sido alguna vez consumidores de estos productos y precisamente como tú lo mencionas, la publicidad es esa estrategia del marketing que va enfocada a crear una necesidad de consumo, ya que en este mundo globalizado que vivimos, pues, se hace cada vez más difícil consumir alimentos con un alto contenido proteico y que pueda aportar las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita. Y los hemos sustituido por la llamada comida chatarra. Fíjate que el término de comida chatarra, si bien se ha utilizado durante algunas décadas atrás, es hasta en el año 2005 cuando la Organización Mundial de la Salud le da, atribuye el término a la comida chatarra como a todos aquellos alimentos con una baja o una nula cantidad proteica y con un alto contenido de grasas, de azúcares y de sodio. Pero si bien esta publicidad que va enfocada a los alimentos, en el año 2015 apenas se le atribuye como la publicidad de alimentos, como aquella que exacerba todos los colores, pero de una manera exagerada, haciéndolos parecer como muy saludables al presentarlos de una forma atractiva. Por supuesto que esa es la labor de la publicidad, esa es la labor de la mercadotecnia de vender. Y es precisamente donde tendríamos que poner el dedo en el renglón porque estamos dejando de lado el valor que tiene la nutrición para todos los mexicanos, para todas las mexicanas, y estamos anteponiendo el consumo. Estas grandes empresas están primero tomando el valor monetario que les pueda dejar la compra de los productos, que por supuesto esa es su labor principal, vender, pero que se olvidan de que hay una baja o una nula cantidad realmente saludable en estos alimentos y que por el contrario producen una serie de enfermedades cardiovasculares, la diabetes por ejemplo, en el consumo de estas bebidas energéticas o con un alto contenido de azúcares. Bueno, solamente eso, la obesidad es que ha estudiado la Secretaría de Salud en el ámbito nacional, hay que considerar que hace menos de tres años se generó una ley en donde por ejemplo se obliga a las empresas mexicanas e internacionales a quitarles las imágenes de logotipos infantiles que atraigan a los niños y consuman ese tipo de productos. Y estamos hablando justamente de la comida chatarra, llámese dulces, llámese panes que realmente comparado con algunos de los otros países como Alemania, los famosos panes integrales no son más que pintura, de integral no tienen absolutamente nada o si lo tienen, lo tienen muy poco, no lo digo yo, lo dicen estudios especializados y tantos alimentos, por ejemplo, las sopas instantáneas, las llamadas frituras, las bebidas endulcorantes, las bebidas envasadas, por ejemplo, las que tú decías, estas llamadas bebidas energéticas que no ocasionan más que elevarte el azúcar, por supuesto, porque te generan energía, pero hay un momento en que se termina el efecto y vuelves a caer y quedas peor porque puede causarte con el tiempo algún problema, no solamente de obesidad, no solamente del hecho de que se genere la diabetes, por ejemplo, o otro problema, cáncer, problemas en los huesos, caries dentales, y bueno, tantas cantidades que los médicos han descubierto y han puesto el dedo en el renglón, sin embargo, pareciera que a veces los intereses económicos, como tú lo marcas, repercute en el bienestar de la población y que la población engañada, engatusada ante la publicidad permanente, ante la constante, pues, impactos televisivos, impactos en las redes sociales, que por cierto, comentábamos ayer de cómo se nos envuelve la población en general en los distintos medios y como la televisión, por un lado, abro un paréntesis, la televisión ha dejado de tener el impacto que tenía originalmente el HOMUS BIDEN, pues ahora ya es HOMUS TWITTER, HOMUS REDES SOCIALES, HOMUS TICS, por ejemplo, como nos lo marcaba a Mimi Selly Ruiz en sus comentarios, que tú entras a cualquier página y está llena de publicidad. Han dejado las empresas de utilizar tanto como lo ascienden con la televisión en los años noventas, en los dos mil, dos mil diez, dos mil quince, y se han abocado últimamente a meter su publicidad en las redes sociales, en donde también está la población atenta, y hay todo tipo de población, pero principalmente la población de cristal, y hay otro tipo de población generacional que les van ubicando una etiqueta. Y hay que considerar también dentro de esto las famosas empresas de cable, que se suponía que ibas a rentar el servicio y no ibas a tener ningún tipo de publicidad, ahora no, ahora te meten la publicidad nuevamente, a pesar de que se suponía que no ibas a tener publicidad, que iba a ser exclusivamente de programas televisivos, culturales, musicales, de cine, en sus diferentes presentaciones y variantes, pero ahora ya hay publicidad. Y la economía pareciera a las empresas interesarle más que la salud de la población, porque ahora, por ejemplo, antes te rentabas un servicio con cuatrocientos canales, ahora todas esas empresas se han ido como individualizando y cada una de acuerdo a su nivel de trabajo, a su nivel de programas, pues ya lo puedes comprar de manera unitaria, ¿sí? Y pagas un poquito menos, pero nada más ves un solo tipo de canal con toda su programación que corresponde. Pero este hecho no quita el dedo del renglón que te metan publicidad sobre alimentos, chatarras, aunque también te venden publicidad para el consumo de detergentes, para la compra de productos, de línea blanca, de vehículos, para toda la población que crea en esa necesidad que le venden. Sí, específicamente de lo que comentas. Es verdad porque en las últimas dos décadas pues realmente hemos sido testigos de una serie de cambios en las formas de comunicación y pasamos de los medios de comunicación masiva tradicionales como son el periódico, la televisión, la radio, y ahora entra un nuevo concepto que son los nuevos medios de comunicación o las nuevas tecnologías de comunicación, entendido aquello como el medio con el cual se reproduce cierto tipo de información o bien las empresas que producen el contenido de ellos, ¿no? Y esto realmente, en la década de 1990, George Herbert Mead habla en la aldea global donde iba a haber una conexión principalmente, donde decía que todo iba a ser inmediato, la comunicación iba a ser inmediata, pero que eso también iba a traer consecuencias dentro de la ética. Y al especificar precisamente eso, él subrayaba el hecho de anteponer a las industrias culturales como una forma, las industrias culturales al servicio de la oligarquía, de quienes pueden pagar. Entonces, estamos viendo que las empresas dominantes, por ejemplo, aquella bebida de color oscura, burbujeante, que son quienes dominan el mercado. Y es sorprendente la cantidad de dinero que le aportan. Son, al año, el presupuesto que ellos aportan para publicidad es de 250 mil millones de dólares. 250 mil millones de dólares. A nivel mundial, para desarrollar sus campañas de publicidad realmente es una cantidad bastante grosera en comparación con los países con un bajo índice per cápita o donde apenas les alcanza para sobrevivir o bien llevar el sustento diario, ¿no? San Cristóbal de las Casas, hablando de lo que mencionas, perdón de que te interrumpas. San Cristóbal de las Casas es un municipio que está rodeado de otros más que se conocen como la Zona Altos. Cuando esta empresa de la que tú hablas llega a esta comunidad, a esta zona geográfica de Chiapas, empieza a obsequiar su bebida y posteriormente la empieza a vender. Una vez que se crea la necesidad del dulce, empieza a meterle costo, ¿sí? Y ahora puedes comprar una bebida de ese tipo en sus diferentes presentaciones y ya tiene un costo casi normal que en los demás lugares de la geografía chiapaneca. Pero no basta solo con eso, Isaac. Ahora no solamente vende su producto para consumo, sino consume la empresa el manto friático de la Zona Altos del Chiapas. Y San Cristóbal de las Casas tiene el dedo en el renglón en este sentido y es donde pide el auxilio de las autoridades para que pongan un hasta aquí, ¿no? A este aspecto. Sin embargo, pareciera ser que el poder es tan grande ante estas circunstancias que ninguna autoridad ha querido hacer algo o están recibiendo algo a cambio, ¿no? Para hacerse como que de los oficios, como que no ven, no escuchan y no dicen nada, ¿no? Entonces, esta condición afecta en el consumo de alimentos de la zona Altos del Chiapas, específicamente en ese lugar en donde pues ya la empresa de Centosos Reales en la Ciudad Real San Cristóbal de las Casas. Continúa, Isaac, disculpa que te he interrumpido. Sí, precisamente para allá apuntaba. Enfocarnos primero, imagínate, comparado la cantidad de presupuesto que ocupa esta empresa de los ositos y de etiqueta roja de esta bebida, al año cuánto le aporta, cuánto aporta para su publicidad comparado con esos países. Pero el ejemplo más claro lo tenemos no solamente en México, lo tenemos en el estado de Chiapas y en la zona Altos, donde la bebida precisamente, y aunado a eso, explotan los mantos acuíferos para sus empresas, para la manufactura de sus productos. Entonces, no solamente está causando un daño a nivel físico, sino también está provocando un cambio geográfico en la región. En el año 2019 lanzaron, el Instituto de Investigaciones de México lanzó una encuesta que se llama Hábitos Alimitizos en México y apunta del universo que ellos entrevistaron que el 50% de los mexicanos por lo menos una vez en su vida ha consumido un producto chatarra, por lo menos una vez. Estamos hablando de que el 50%, llámese por diferentes factores, no ha consumido este tipo de alimentos. Pero el 82% de los mexicanos y mexicanas hemos consumido una bebida, llámese refresco, porque ahí menciona como bebidas, principalmente refresco, señala refresco de cualquier tipo, de la denominación que gustes, pero sí, por lo menos, se consume una vez al día. Y eso es bastante preocupante, porque en estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, las principales causas de defunción, número uno en México, son por las derivadas de la obesidad, donde hablamos precisamente de diabetes como número uno y diferentes tipos de cáncer en el número dos. Y lo que apuntabas, de hecho, que México somos el país número uno en obesidad infantil y el número dos en obesidad adulta. Otro aspecto importante, fíjate, Antonio, es el hecho de que hay dos empresas en particular que han afectado y se han enriquecido enormemente con la salud, con el recurso de los mexicanos y han aminorado la salud de los mismos. Una es la empresa B, que no solamente vende pan, sino vende frituras también. Y hay otra empresa que su nombre empieza con C y es internacional. Entonces, de hecho, ya se convierte en una empresa que empieza su nombre con F, vamos a decirlo así, para no generar cruritos y escosores, y va a decir, nos están atacando, ¿no? El tema principal es hablar de la comida chatarra y cómo está afectando a la población infantil, porque hay obesidad. Y esta obesidad empieza a generar, en dos años de la presencia de la COVID-19, muchos efectos de la falta de ejercicio, de salir a hacer ejercicio, el consumir por ansiedad alimentos, y bueno, lo más fácil es que entre los alimentos tú consumas una bebida dulcorante, de estas que es chatarra, una bolsita de comida chatarra, galletas, que no son las que sugieren los organismos de salud internacional ni nacional, ni los del Estado. Y bueno, todos esos aspectos repercuten en los niños. Pero hay algo que me llama más la atención, fíjate, Isaac, es el hecho de que estas empresas tienen metidas las manos en la mayor parte de los centros escolares del nivel básico, medio, y medio superior. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? ¿Por qué no las han quitado? Habría que investigar. Sugiero yo. Sí, por supuesto. Es importante revisar precisamente a propósito de la ley que marcabas que hace tres años que se lanzó para quitar las figuras llamativas y los colores para que fueran menos atractivas y poner las etiquetas donde dice, pues, exceso de azúcar. Y de hecho por ahí empezó a circular a manera de broma un meme, no sé si lo viste en alguna ocasión, donde decía que ni mi anterior pareja era tan bipolar cuando en la etiqueta de este refresco precisamente de esta bebida de color negro burbujeante de etiqueta roja decía en su publicidad en su etiqueta dice cero azúcar. sin embargo en uno de los recuadros decía alto contenido de azúcar. Entonces algo no está funcionando bien o alguna de las autoridades no está haciendo bien su no está desempeñando de manera óptima su trabajo o como tú dices sería muy interesante investigar o que nos aclaren el hecho de de qué manera se está aplicando esta supuesta ley que regula estos alimentos de comida chatarra. El trasfondo el trasfondo por supuesto que es bastante político y no solamente político también cultural porque en esto pues todos todos tenemos formamos parte de ello ¿no? Es una vivimos en un mundo globalizado constantemente en cambio y de entrada hace varios años culturalmente pues la nuestra la base de nuestra comida pues es bastante exquisita y muy abundante precisamente en grasas y que no son precisamente las grasas que son que aportan la cantidad necesaria para por ejemplo la grasa que contiene el aguacate que es buena para la piel porque le da un cierto brillo y ayuda al cuidado del cabello de las uñas de los ojos y pues vamos este tipo de grasas aportan algo para el organismo pero aquellas que son las llamadas grasas trans que son de los productos ultraprocesados son aquellos que pasan a formar donde el organismo no tiene la capacidad de procesarlos con el nivel que nosotros lo estamos poniendo obviamente el problema radica en el exceso como todo dice el viejo refrán el refrán popular somos lo que comemos y pues precisamente creo que por ahí por ahí vamos de hecho Rius escribió un libro con respecto a a la panza es primero no sé si recuerdas por ahí de los años setentas ochentas que generó pues una crítica nacional una crítica con respecto al consumo de alimentos que justamente refieres y que bueno hay tendría que ser indicaba Rius en paz descanse que los alimentos tendrían que ser naturales verduras frutas y aceites vegetales sin embargo si es importante revisar las etiquetas de los aceites que venden en las en las en las tiendas en los supermercados para que lea usted si realmente son aceites vegetales porque ahora resulta ser que la leche hay empresas que te venden leche que no son leche son imitación de la leche entonces ese es otro otro problema que se suscita dentro del consumo de alimentos chatarras de beber en vez de una leche nutritiva tal vez algunos vegetarianos no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo pero la mayor parte de la gente que consume leche tendría que estar pendiente de estos aspectos Isaac si por supuesto y precisamente en el el año el año pasado en el año 2021 la Procuraduría Federal del Consumidor le hacía una comparación lanzó un un informe de cuánto cuesta comprar estos productos ultraprocesados por ejemplo los vegetales que ya vienen precocidos y envasados y etiquetados y la comparación en gramos cuánto cuesta comprar uno de estos productos enlatados y cuánto cuesta comprar en un supermercado y la diferencia realmente es abismal y por supuesto que siempre va a ser la opción más correcta o digo no posicionándolo en bueno o malo pero si la más viable en cuanto a la economía porque se ahorra más dinero pero representa por supuesto una inversión de más tiempo para poder cocinarlos para poder coserlos y pues eso es algo que cada vez es más difícil dentro de las familias mexicanas el tiempo la organización del tiempo pero creo que ahí es donde debemos poner el dedo en el renglón para echarnos un vistazo y abrir nuestro nuestra alacena nuestro refrigerador o donde guardemos nuestros alimentos para saber qué es lo que en realidad estamos comiendo que estamos consumiendo y por supuesto que el hecho de consumir productos que vengan del campo entre comillas también porque también muchos de los vegetales que llegan a los centros de abastos populares hablamos de mercados hablamos de plazas donde pues también encontramos a veces unas frutas de un tamaño descomunal que son manipulados genéticamente sin embargo bueno entre entre todo lo malo pues lo menos peor ¿no? y esa sería la esa sería la propuesta de revisar qué estamos comiendo y por supuesto que la opción siempre va a ser lo natural siempre va a ser lo mejor y va a moderar el consumo de los productos chatarra y por supuesto que también apoyamos a la economía local cuando nosotros nos abastecemos en los mercados populares por supuesto la carne procesada pues también tiene su 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 razón de ser que no es tan benéfica como una carne natural hablamos del pollo hablamos del pescado hablamos de la res y de otras carnes más que que se venden ya procesados y que vienen de otros lados del mundo y que han estado refrigerados hasta 3 4 5 6 meses y aquí los compras como si estuvieran frescos pero también tienen un proceso de refrigeración y algo importante una carne en proceso no deja según los especialistas no deja de tener su 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 reacción de putrefacción es decir el proceso de putrefacción va continuamente aunque esté en hielo según los expertos y otro aspecto también un saludo especial a todos los colaboradores a todos los trabajadores de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en su revista de la SECOFI que pues hacen sus análisis realiza sus análisis y sus comparaciones de precios de calidad de contenido proteico de contenido real de lo que cada producto tiene y está conformado de el contenido de sus de su nomenclatura el contenido de sus etiquetas el contenido realmente que debe tener de acuerdo a la ley mexicana en términos de la salud de los mexicanos bueno pues ellos ponen el dedo en el renglón también y un saludo especial y ojalá estos comentarios bueno no les afecte mucho a ellos o algunas empresas que han intentado hacer cambiar el giro de esta de esta institución que la verdad ha dado mucha luz a diversas poblaciones que han han ido cambiando su manera de alimentarse han ido modificando su manera de consumir líquidos y dejan de consumir líquidos digamos endulcorantes con exceso de azúcar para ir consumiendo lo que naturalmente produce la tierra que es el agua el agua lo sustituyen también estos refrescos embotellados estos refrescos enlatados que incluso a veces venden jugos enlatados que de jugo no tienen nada únicamente son son saborizantes pues es mejor comprar la uva comprar no sé durazno la manzana y hacerlo en casa lleva como tiene tiene razón Isaac lleva tiempo hacerlo pero es parte del proceso tal vez en algunas en las ciudades de las principales de los principales estados del país la vida sea mucho más rápida pero en las comunidades todavía se sigue consumiendo lo que produce el campo hay que recordar que hay familias que son productores y autoconsumidores de lo que producen entonces digo no es lo mismo comerte un un caldito de pollo de los pollos de granja a un caldito de pollo de rancho no es lo mismo comerse un pollo un pescado de río o de mar que un pescado de de un de un tanque no en una en una casa entonces o en un rancho por ejemplo no estoy hablando mal del producto no quiero decir que esté mal pero la calidad si tiene cierta distinción y esto es algo natural no estamos en contra de nadie únicamente estamos comentando esta parte porque amerita el hecho de abonar al llamado de la del instituto mexicano de seguro social al llamado de la secretaría de salud al llamado de la de la organización mundial de la salud que pone el dedo incluso en el renglón eh y ha retirado hasta la sal en en las empresas en los restaurantes justamente porque eh causan problemas de circulación de circulación y las venas se llenan de grasas y bueno pues hay obstrucciones y esa obstrucción de 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 la circulación sanguínea puede provocar incluso un paro cardíaco y ahí es donde pues debemos tener especial atención de querernos un poco más de proteger a nuestra familia y de tener el especial cuidado de elegir qué es lo que vamos a consumir aunque sea de manera inmediata aunque sea eh pues cuando andamos corriendo es preferible comerse una fruta que comerse unos panecillos de esos que vienen dos en cada bolsita es preferible tomar un agua 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 embotellada tal vez agua de tu casa la llevas en un en un trasto en un en un pubo como era antes o en un frasco de esos que venden algunas empresas y llevas tu agua a que te consumas una caja de jugo que no es jugo únicamente es es agua con saborizante y mucha azúcar bueno tenemos una opción este José Luis por ejemplo digo rescatando también un poco de lo cultural pues yo creo que podríamos apostarle al hecho de que en esta temporada de calor principalmente podemos encontrar en la mayoría de los cruceros de los mercados públicos hasta de manera con un poco de mercadotecnia por ejemplo vamos a hacerle su mención especial ahí para el amigo eddy del pozol arrecho donde donde viene su que le ponen cacahuatito arriba su manguito verde este y otras frutas de temporada ¿no? Aguanta ¿qué es el el pubo es un es un tecomate en algunos lugares le llaman tecomate y es un es un producto de un árbol que tiene forma como de ocho ¿sí? y las gentes artesanas se dedican a quitarle el contenido del interior a darle tratamiento y posiblemente pues dejarlo listo para el consumo en algunos restaurantes en Chiapas venden pumpos que es elaborado bueno el contenido de ese pumpo es elaborado a base de jugo de piña con ciertos ingredientes alcohólicos que dan un sabor excelente no es comercial y bueno y la otra parte de lo que habla Isaac el pozor es una bebida tradicional de Chiapas es una bebida hecha a base de agua masa de maíz con combinado con canela y cacao y esta esta combinación la mezclan la baten le ponen azúcar hielo y bueno lo venden en diferentes presentaciones en jícaras que es familiar del pumpo justamente sale del morro un árbol de morro así se llama y bueno y también lo venden el pozor blanco el pozor de cacao y el pozor blanco el pozor blanco es únicamente la masa algunos lo toman con azúcar y algunos lo prefieren con sal y chilito remojado para disfrutarlo y algunos en algunos lugares del país también se han llevado estas costumbres se han llevado esas tradiciones estas bebidas que la verdad son deliciosas para quienes no han visitado Chiapas bueno pues entonces tú tienes en Chiapa de Corzo su Chiapa Ocozocoautla de Espinosa el Valle Soque digamoslo así en pocas palabras es el consumidor de este producto y este producto solamente lo consumen la gente de la gente campesina sino también las gentes de la ciudad por ejemplo que llega y quiera si o no pues pide su jícara de pozor usted lo puede encontrar en los diferentes mercados públicos de Tuxla acompañado de frituras pero son empanadas y tacos que es lo que se comía de manera tradicional y que pudieran no tener mucho problema como lo tienen los productos chatarras justamente los que estamos hablando ahora sí ya hecha la aclaración para quienes no conocen estos productos de la jícara y el pumpo pues ya está adelante bueno pues eso era principalmente el comentario que pues bien nosotros tenemos no solamente los chiapanecos sino también otros estados de la república por ejemplo Tabasco que tiene una variante del pozol como nosotros la conocemos y también Oaxaca donde consumen también precisamente una bebida a base de los ingredientes que tú ya comentabas por supuesto y hay que diferenciar el pozol del pozole porque el pozole es caliciense y es diferente el pozole es carne con maíz entero y aquí el pozole aquí el maíz es molido por cierto fíjate hablando de alimentos tradicionales no salimos del tema estamos en la misma línea no sé si usted se ha dado cuenta pero en los últimos tres años tal vez ha prevalecido mucho la venta de tortillas la venta de tortillas a domicilio andan algunos jóvenes algunas personas en motocicleta vendiendo tortillas le venden a precio poquito menos del costo real actualmente el costo del kilogramo de tortillas en Tuxtla Gutiérrez es de 20 pesos en algunos lugares en Tuxtla Gutiérrez te cuesta 18 el kilogramo si lo compras en la industria correspondiente en la tortillería se le llama en la industria pero si usted o tú compras tu tortilla con uno de los motociclistas o que estos llevan a las tienditas tradicionales y compras tu medio kilo de tortillas o compras tu kilo de tortillas el gramaje no es de mil como debería corresponder si compras un kilogramo si compras medio debería corresponder a 500 gramos no es 400 gramos por medio kilo y 800 gramos por un kilo y te lo venden un peso menos pero la cantidad no es la que corresponde esta es otra otra situación que está prevaleciendo en Tuxtla y que además las tortillas ya no están hechas con maíz a pesar de que Chiapas es productor de maíz es harina procesada se supone que es de maíz que lo producen en harina lo convierten en harina y ya te lo mandan en costalada envasadas en papel y a la compra los industriales de la tortilla y te lo venden hay muy pocas tortillerías que te venden realmente la tortilla de maíz la mayor parte ya es o de una o de una empresa o de otra que produce este tipo de harina de maíz y que además según los expertos pues pierde en este proceso de convertirla en harina y le ponen otros ingredientes va perdiendo su calidad nutricional que la tortilla tiene y algunos bueno pues sería interesante también que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la SECOFI hiciera su proceso de investigación no sé si lo ha hecho no he leído esa parte pero también nosotros tuviéramos especial cuidado y exigir a los industriales de la masa y la tortilla que lo hagan de maíz realmente de maíz como se hacía tradicionalmente de maíz porque habían molinos nixtamalizados el nixtamal poseían el maíz lo convertían en nixtamal se convertían en nixtamal así se llamaba pasaba al molino se conformaba la masa y pum a la olla de la máquina que iba jalando las tortillas ahora no ahora nada más es comprar tu bulto de harina haces la masa la metes y entonces también esa es otra parte quiera sí o no que afecta al proceso nutricional de los mexicanos de los chapanecos porque los mexicanos comen tortillas a diestra y siniestra un alimento sin tortilla algunos dicen no es alimento digo haciendo hincapié en la excepción de los vegetarianos ¿no? y de otras derivadas más que corresponden a este a este tipo de personas que no te comen otro tipo más que puros vegetales y sus derivadas ahora sí ¿cuál sería la recomendación en el tiempo? adelante adelante sí no adelante José Luis no digo ¿qué vas a decir? ah no bueno de lo que comentamos de la tortilla que lo reparten a domicilio a través de las personas que las venden de manera motorizada que andan con su vehículo motorizado y lo llevan hasta el domicilio ofreciendo las tortillas una opción pues para algunas para algunas personas que no pueden salir de su hogar pues es una opción viable sí por supuesto sin embargo pues el exhorto que haces de la recomendación pues de regresar precisamente de ser cuidadosos en el hecho de estamos de acuerdo que también lleva o lleva un proceso diferente que pues creo que no les no les genera muchas ganancias a los industriales de la tortilla pero hay una opción hay una opción que no sé si lo has notado José Luis que en muchos lugares se está popularizando la tortilla hecha a mano tortilla hecha a mano donde la venden a un precio pues más o menos razonable y pero sí están elaboradas en sus mayorías bueno en donde tu servidor le ha tocado comprar si cambia muchísimo el sabor porque si es una una masa de maíz nixtamalizado no dudo que deba tener por ahí también algo de harina procesada pero pues entre lo entre lo malo pues lo menos peor sí por supuesto y otro aspecto importante es no estamos criticando el servicio estamos criticando el la la condición del producto cómo está contenido lo que integra este a la harina de de maíz que se compra no digo es algo ilógico por ejemplo que Chiapas sea productora de maíz y que tenga que importar exporta su maíz e importa harina de maíz algo paradójico pero también hay que ver las políticas que manejan estos aspectos de manera oscura entonces cuál sería la recomendación para la población que nos escucha para los amigos que nos están escuchando en las diferentes redes sociales en donde desaparecemos te escuchamos fíjate que la recomendación de los especialistas de los que saben en este caso los expertos en nutrición yo platicaba con un nutriólogo que por cierto Eduardo un saludo principalmente decía que si nosotros vigilamos lo que comemos pues evitaríamos visitar a otro tipo de médicos por ejemplo a un médico gastroenterólogo a un cardiólogo y pues aparte de ahorrarnos algo de dinero pues también nos estaríamos ahorrando el proceso de ir de ir viendo cómo vamos deteriorando nuestra propia salud y no olvidando no olvidar el hecho de que es algo muy común el de comer frutas y verduras pero qué tanta importancia le estamos dando al consumo de las frutas y las verduras porque también si lo sustituimos por aquellas vitaminas que prometen tener vitaminas de la A a la Z no todas las vitaminas son las que necesita nuestro cuerpo hay vitaminas que nosotros las producimos por los alimentos que consumimos y si sería importante también de entrada pues visitar al profesional de la salud de la preferencia de quienes nos están observando de quienes nos ven pues principalmente ellos vigilar cómo está la salud y ser muy cuidadosos con lo que comemos o sea que no estamos poco estamos no estamos satanizando estos productos en cuanto a su consumo pero pues el llamado es a no caer en el exceso y cambiarlos por supuesto por un tipo de alimento de manera que sea más natural por supuesto hay que visitar a los nutriólogos a los bariatras que también son expertos en este aspecto y tratar de mantener la salud lo mejor posible quienes estamos un poco gorditos pues tratar de hacer conciencia justamente del tema del que estamos refiriendo y recomendar también como lo hacen los médicos realizar ejercicios ejercicio lo más posible porque a través del sudor se eliminan toxinas a través independientemente de las evacuaciones que nosotros realizamos de manera cotidiana y es normal en todo ser humano bueno pues también se eliminan toxinas pero el sudar ayuda a mantener pues en mejor estado y mejor condición nuestra salud física y mental bueno pues muchas gracias por acompañarnos en este programa número 4 esperamos que continúen con nosotros que nos siguen acompañando a través de las diferentes redes sociales y en los diferentes programas que vamos a ir pues construyendo vamos a ir investigando vamos a ir estudiando vamos a ir a ir analizando y retomando con Antonio Velasco gracias de verdad y pues por tu compañía Antonio Velasco gracias porque un gusto un gusto saludarte como siempre José Luis un placer compartir este espacio de charla entre entre tú y yo pero que en realidad la charla es entre todos los que nos ven con todos los que nos comparten con todos los que comparten nuestra forma de pensar y por supuesto también con los que no comparten nuestra forma de pensar bienvenidos todos los comentarios y pues que no se olviden que este espacio es de todos los que nos ven de todos los que nos escuchan y que activen la campanita que se suscriban al canal que nos ayuden a compartir que nos comenten por supuesto y dejen sus comentarios aquí abajo por favor para que los leamos y también nos digan ustedes de donde nos ven nos escuchan legan sus comentarios sus sugerencias sus críticas y los temas que les gustaría que nosotros abordáramos de acuerdo a su percepción de acuerdo a su interés muchas gracias nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa hasta la próxima a su interés Gracias. 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 Gracias.